Bueno, vamos a verlo a Lucas Barros, otro de Para Mí, de los candidatos en este certamen, ¿eh? Lucas Barros, el tucumano. Divino, divino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! ¡Un romántico tremendo! Manuel, arranque usted, por favor, a ver. Te voy a decir algo que no se ha dicho todavía en este festival, como dice... ¡Qué lindo cantás, loco! Sí, tremendo, muchas gracias. ¡Qué lindo cantaste! ¡Hermoso! ¿Qué decirte? Nada. Te felicito, loco. Esto te va a liberar, esto te va a hacer feliz. El conocimiento sirve para que uno sea libre, pero si haces lo que vos querés y lo que vos sentís, vas a ser mucho más libre. Mi consejo es, sé libre y sé feliz. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Muchas gracias! Tirri, querido. A mí, Marce, a mí me impresiona mucho la sensibilidad que tiene para interpretar. No solo la voz que pone, sino la... Él se compenetra en el tema y aparte no pife una nota y es un... Me hace sentir que voy así en el auto escuchando FM para Las Vegas, es una locura lo de este pibe. Tiene la voz de la radio de Estados Unidos, es un fenómeno, es un fenómeno. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Baiano. Querido, cuando todo fluye, fluye. Y escucharte cantar es como fluir y estar ahí pendiente de cada nota que ponés y cada sentimiento que le ponés a las palabras. Así que, felicitaciones y que todo fluya. Ah, no todavía, muy bien.